Donald Trump, que se aprecia de querer dar un nuevo aire a la economía desde la presidencia en su eventual vuelta a la Casa Blanca, ha develado su fórmula innovadora, nada menos que sanciones. Sí, escuchaste bien. Más medidas coercitivas, porque el expresidente está dispuesto a fortalecer la supremacía del dólar, como sea, ya que reconoce que está muy debilitada. En lugar de promover políticas de cooperación económica o fortalecer la diplomacia internacional, su estrategia será castigar a quienes osen desviarse del camino del billete verde. Pero tratar de revitalizar a su estrella de rock en decadencia podría generarle todo lo contrario. ¿Terminará el republicano cavando la tumba definitiva de la moneda hegemónica? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El grupo de asesores económicos de Donald Trump está manejando otra brillante idea en torno al dólar. Hace unas semanas, los conocedores hablaban de devaluar el billete verde en el caso de que el republicano gane las elecciones de noviembre y retome la Casa Blanca. Eso le permitiría apalancar las exportaciones, por lo que los productos Made in USA podrían volver a competir con la manufactura china, que se ha ganado un lugar privilegiado en el comercio internacional. Pero ahora están analizando la pérdida de influencia de la moneda acuñada por la Reserva Federal en el ámbito global. Un fuerte proceso de desdolarización se está desarrollando especialmente desde que la administración Biden comenzó a impulsar sanciones y boicots contra Rusia, lo que se suma a la batería de medidas coercitivas que ya se venía aplicando contra China desde la gestión Trump, principalmente a nivel de aranceles. El caso es que tienen claro y están empezando a reconocer la fuerte pérdida de dominio del dólar en las transacciones mundiales, lo que podría llevar al traste la propuesta y tradicional mantra del candidato conservador, el Make American Great Again y todo lo que ello significa. Por ejemplo, reforzar el simbolismo de poder que siempre ha tenido la divisa monetaria. Incluso empiezan a hablar de que ante un punto de peligro por el escaso uso del dólar en los intercambios podrían empezar a imponer sanciones y todas aquellas naciones que opten por abandonar la moneda y respaldar su comercio en otros signos como el yuan chino o el rublo ruso. Señala el medio especializado en finanzas Bloomberg que Donald Trump cree que la utilización del dólar como arma por parte de la gestión de Joe Biden impulsó a las economías en desarrollo a buscar alternativas y pasar a utilizar monedas nacionales para desarrollar el comercio mutuo. Por ello, cree que recorriendo a la coerción podría hacer que en el corto plazo se reduzca el abandono del signo monetario en un buen porcentaje. Pero hay expertos que señalan que la tendencia es irreversible. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció el pasado 22 de abril que Rusia y China están completando la desdolarización de sus relaciones económicas bilaterales con más del 90% de los pagos mutuos en monedas nacionales. Para estas naciones, ya de por sí sancionadas, otra batería de medidas contra sus economías solo podría acelerar las estrategias que llevan a cabo y obligar a los socios del hemisferio oriental a virar de una vez por todas hacia el yuan o el rublo, dada la desconfianza que se ha ganado la nación anglófona desde hace un par de años. En muchas ocasiones, el canciller ha señalado que no fue Rusia el país que apretó el gatillo de la desdolarización, sino el propio Washington junto a sus aliados europeos al comenzar a utilizar el dólar y las sanciones como un arma económica contra el gigante euroasiático. Por ello, en enero del 2023, la alianza BRICS, encabezada por sus fundadores Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, anunciaron que podrían explorar la posibilidad de crear su propia moneda para eludir el dólar en medio de la ola de sanciones del despacho Oval. Los observadores económicos rusos explicaron entonces que una moneda única del BRICS podría desempeñar inicialmente el papel de unidad de cuentas para las liquidaciones en monedas nacionales y la conversión sin el uso del dólar. Por tanto, no se descarta que en el futuro la moneda BRICS pueda convertirse en un medio de pago tangible y obtener el estatus de moneda de reserva, dado que los BRICS se han expandido rápidamente. La zona potencial de libre comercio sin el dólar parece crecer. Trump ya señaló en marzo del 2024 que se opone al debilitamiento del dominio del dólar en todo el mundo. Odio cuando los países abandonan el dólar, dijo el republicano a la red multimedia CNBC. No permitiré que los países abandonen el dólar porque el perder ese estándar perdemos una guerra revolucionaria. Eso será un duro golpe a nuestro país, sanjó entonces. Por ello, los asesores de Trump trabajan en forma de evitar que las naciones se alejen del dólar con opciones que incluyen controles de exportación, cargos por manipulación de divisas y aranceles, dijeron a Blomberg, fuentes familiarizados con el asunto. De nuevo, hay expertos que señalan que esta reacción podría ser contraproducente. ¿Más sanciones detendrán la desdolarización? Desde luego que no, deberían confiarse de ello, indicó la escritora y periodista nativa de Ohio, Saleha Mokshin. La autora del libro Soldados de papel enfatiza en su obra que la utilización del dólar como arma solo obligará a las naciones a dar en la espalda al billete verde. Sería solo cuestión de tiempo para ver cómo resultaría la posible iniciativa del equipo Trump. Pero desde ya se puede prever que será peligrosa, dijo Mokshin. El FMI reveló en el 2021 que la proporción de reservas en dólares en manos de los bancos centrales se desplomó del 73% en el 2001 al 59%, su nivel más bajo en 25 años. Por ello, la autora Saleha Mokshin ha llamado la atención sobre el hecho de que la constante caída coincide con la expansión del uso de la política de sanciones económicas de Washington contra sus rivales. Según estimaciones del Quincy Institute for Responsibility Strategy, las sanciones de Washington cubren actualmente el 29% de la economía global, con el 40% de las reservas mundiales de petróleo bajo tales restricciones. Si la tendencia continúa, que lo hará juzgar por las declaraciones constantes de Joe Biden y ahora Trump, cesará el dominio del dólar en una década. Señala el medio digital Sputnik que, para complicar aún más las cosas, el Congreso en el Distrito de Colombia autorizó al actual inquilino de la Casa Blanca apoderarse de los activos congelados de Rusia en el territorio del país anglófono y transferirlos para cubrir las necesidades de Ucrania. Cayeron en oídos sordos. En ese sentido, las advertencias de algunos senadores republicanos como Rand Paul y J.D. Barnes decían durante los debates que las medidas podrían socavar las demandas de bonos del Tesoro y alterar el papel del dólar en el sistema financiero global. Además, los académicos como Maya Crank, del Quincy Institute, también elevaron sus preocupaciones por los consistentes esfuerzos de desdolarización ruso-chinos. Ciertamente, les permite reducir la dependencia de la moneda global dominada por Occidente e incrementar su comercio mutuo con monedas nacionales, dijo la experta. De hecho, refirió que las sanciones occidentales en realidad han ayudado a Moscú y Pekín a mejorar significativamente sus intercambios bilaterales desde el 2022, para aumentarlos en un 26% hasta los 240.000 millones de dólares en el 2023. La meta es superar los 300.000 millones en el 2024. Pero Crank destaca que el mayor logro de estos esfuerzos de desdolarización es que en el corto plazo les permitirá a los afectados por las medidas coercitivas de Washington y Bruselas evitar las innumerables sanciones que impiden hacer negocios en el mercado internacional. Además, Rusia ha intensificado la conectividad de Euroasia con el fortalecimiento de dos nuevas rutas de transporte. El corredor Rusia-Mar-Caspio, Turqueministán, Ucevitistán, Kirguistán y el corredor Bielorrusia-Rusia-Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán y Pakistán. Vale decir que China también se está beneficiando de ambos. La experta cree que Trump debería pensarlo dos veces antes de seguir la política de sanciones de su rival, si alcanza a llegar a la presidencia este año. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande